y nuestros amigos, los que estamos acá en Buen Vivir, y los saludamos y se presenta. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Matildes, Carlos y a toda la audiencia, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Pablo Rosalía, yo soy, sobre todo soy aprendiz de la cultura de la Tierra. Vamos a dejar ese título primero, y bueno, luego, obviamente soy investigador y divulgador de tradiciones orales, ya después si quieren hablamos a qué le llamamos tradiciones orales, sobre todo en aquellos sectores más criollos de la provincia de Córdoba, que atesoran valiosas expresiones culturales como leyendas, cuentos, mitos, ritos, creencias, saberes, un amplio número de saberes, así que bueno, soy además, bueno, becario del CONICET, y bueno, siempre especializándome en todo lo que tiene que ver con estos temas, porque la mayor pasión nuestra es escuchar a los mayores, que atesoran estos cuentos, estas leyendas, estos ritos y estas creencias, pero atesorarlos para que no queden en un cajón o como una cosa ahí un poco egoísta del investigador, sino que nuestro mayor placer es que eso vuelva a la oralidad, o sea que si un abuelo me contó la leyenda de la madre del agua, yo eso lo pueda transmitir a los niños en la escuela, a la gente en Río Primero, en Río Primero hemos hecho varias capacitaciones sobre el tema, así que bueno, a grandes rasgos, yo ya me emociono y quiero compartirles un montón de cosas, sí, a grandes rasgos eso, así que bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio. No, al contrario Pablo, la verdad es que... Ustedes estuvieron, creo que estaba Antonio del Priori. Yo creo que sí, fue el momento que estaba Antonio, fueron varias veces que nos hemos ido a Río Primero, de hecho bueno, ahí en Río Primero cumple un rol maravilloso, la biblioteca pedagógica a cargo de, yo creo que están todavía Gloria, Claudia... Sí, sí, sí. Sí, bueno, el rol de ella es maravilloso porque son estas personas que hacen comunidad, eso es tan importante sobre todo hoy en día. Vos sabés que de lo que hablas vos de la oralidad, hay un pedagogo, Aebli, que ya es de la década del 90 creo que, tiene un libro que se llama Las 12 formas básicas de enseñar, y la primera forma básica es el narrar. Claro, fíjate lo que decís Carlos, qué importante, porque nosotros siempre, muy importante lo que estás diciendo, mirá, voy a acoplarme con otro ejemplo. Vos sabés que nosotros en el norte de Córdoba, también ahí en la zona de Río Primero, la manera que tienen los adultos mayores, sobre todo de sectores criollos, pero también de otros sectores, para enseñar valores muchas veces a los niños, y otras cosas, para enseñar incluso matemáticas, es mediante la narración. Exacto. Cuando un abuelo te está contando el cuento del zorro y el quirquincho, hay varios episodios del zorro y el quirquincho, pero hay uno, ustedes saben que en cuentos del zorro hay un montón, el zorro y el quirquincho, proyecta su personalidad, proyecta lo que quiere y lo que no quiere ser, lo deseable y lo no deseable, lo proyecta en este personaje que es el zorro Juan. Y los abuelos siempre nos dicen, la manera que teníamos nosotros antes de enseñarle a nuestros niños, valores, con maneras de comportarse, y además otras cosas, es mediante la narración, como dice Carmen, tal cual. Exactamente, porque justamente todo el conocimiento siempre se transmitió en forma oral. Claro, siempre. Fíjate que si vos agarrás Matilde la línea de tiempo, a nivel de humanidad, es casi que no podríamos ver en la línea de tiempo ese segmento en donde recién la humanidad en general sabe leer y escribir. Exacto. Y no hizo falta antes, o sea, hay un problema de que la modernidad, vos fíjate que las tradiciones no tienen ningún problema en modernizarse. Así es. El problema lo tiene la modernidad, en adaptarse a las cosas de antes. Claro, en aceptarlas. Sí, 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 vos sabés que es inverso, siempre nos han enseñado que lo folclórico, entre comillas, es una cosa quedada, quieta, que no puede adaptarse. No, es así. Todo lo contrario. Todos los cuentos, los ritos y las creencias que hay dando vuelta se adaptan a la tecnología y a la modernidad. A la inversa, quien no tiene esa capacidad, es la modernidad. Digo esto porque durante toda la historia de la humanidad, la institución mayor, el vehículo para transmitir conocimientos e historia, es como decís vos, Matilde, y bien ha dado el ejemplo Carlos antes, mediante la oralidad. Exacto, exacto. Y estamos viviendo un momento donde la oralidad ha quedado como devaluada. Por eso nuestros abuelos tienen esa nostalgia, ¿no? Y te dicen, ahí en Río Primero se dice mucho, yo lo he escuchado mucho, antes la palabra tenía valor. Exacto. Acá y en todos lados, ¿no? O sea, vos das tu palabra y esa palabra es lo que vale. Tal cual. Pero y tenía efectos prácticos. Mi abuelo siempre me decía, yo le vendí el campito tal a un tal López de palabras y se respetaba. Así es, sí, 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 sí. Siempre en los cursos decimos, mirá todo lo que nos ahorraremos en escribanos, en conflictos, en pleitos, si solamente le diéramos valor a la palabra. A la palabra. Exacto, y si la respetásemos. Y si la respetásemos. Ojo que en lugares como Río Primero, yo, por ejemplo, vivo en Colonia Carolla, similar a la cantidad de población y un poco la dinámica. Ojo que todavía en nuestras pequeñas ciudades, pueblos, todavía se mantiene en cierta forma ese valor a la palabra, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es lo que hay que tratar de rescatar y de perdurar. Sí. Pero, bueno, a veces no es tan fácil, ¿no? En esta vorágine de la modernidad y de todas sus complicaciones. Sí, hay una modernidad, evidentemente, muy mal entendida. Exacto, exacto. No significa, la modernidad está muy bien, nos ha traído grandes soluciones. Sí, sí. Pero eso no significa, la modernidad bien entendida es la que incorpora valores, conocimientos y que tienen que ver con un tiempo antiguo que es presente también, ¿bien? Exactamente. No sé si voy a decir algo incorrecto, pero creo que mucha de la problemática que hay con la niñez y la adolescencia es que los padres no les narran. Sí. No hay la narrativa esa que a lo mejor antes sí nos ocurrió a nosotros. Claro. Porque además, Carlos, con la narración, nosotros lo vemos en los niños, incluso en el aula, pero también lo vemos, obviamente, mucho muy marcado en los adultos. La narración, este es otro problema de la modernidad. La modernidad ha venido con una plancha. La narración tiene múltiples dimensiones. ¿Bien? Tiene la dimensión que es psicológica, la dimensión cultural, la dimensión pedagógica, pero la modernidad ha venido con una plancha, le ha pasado por la plancha a lo que es narración y solamente nos ha quedado la cuestión narrativa como si fuese una cosa recreativa y punto. Pero cuando vos estás narrando un cuento, ese cuento está evocando cosas del paisaje, del pueblo, del lugar, o sea, se te vienen un montón de recuerdos y memorias que los abuelos muchas veces cuando narran un cuento se largan a llorar o se emocionan porque dice este cuento me lo contó mi papá cuando yo le ayudaba a desgranar el maíz. Exacto. La narración ata, es un ancla, quedó anclado en ese día, en ese momento que a vos te narraron un cuento y eso te genera un vínculo emocional y te genera algo que vos volvés luego, ¿no? Claro. Esto, ¿no? Mi papá me narraba esto cuando yo era chiquito y entonces es tan importante la narrar y sí, nos hemos olvidado de, le hemos tercerizado la narración a la pantalla, es tremendo. Es que la narración es justamente el contacto de la palabra, del sonido, de la emoción que sale al narrar, los sentimientos y también el verse cara a cara con el otro, ¿no? Sí, el verse cara a cara, el mirarse a los ojos, el saber escuchar, eso es... Claro, el tono de la voz. Lo dicen los docentes en el aula, los chicos hoy no escuchan, pero ni los grandes saben escuchar. No, no, y aparte, los tonos de voz que se emplea para narrar, ¿no es cierto?, para darle cierto énfasis a cada momento. Claro, o el cuerpo, el cuerpo mismo. Exacto, exacto. Cuando uno narra, bueno, ahí está el concepto de oralidad, la división entre oralidad y oralitud. Oralitud, se le dice, está de moda esa palabra ahora, pero tiene que ver con lo que dice Carlos, ¿no? La narración no solamente es lo que uno va expresando, sino los tonos, la manera, las palabras que elige, cómo acompaña con el cuerpo, y eso es hermoso, o sea, ¿viste?, nos transformamos en un instrumento de la palabra y de las emociones. Y además en la narración cara a cara hay un ir y vuelta entre el que narra y el que escucha. Hay una participación y en ese momento se vive, viven ambos esa situación. Sí, 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 sí. Nosotros, mira, mi compañera Patricia, que es, bueno, junto con ella venimos haciendo todo este trabajo, nada más que ella tiene la orientación psicóloga con orientación educativa, entonces, ella ve cómo se mejoran los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera tremenda, incluso en los problemas emocionales, a partir de la narración, a partir de este y-di vuelta que decís vos Matilde que se genera, se abre la creatividad del niño, ni hablar que se afianza el vínculo, y hemos visto tantas veces como los chicos en el aula mil veces te prefieren que vos le narres a que juegues un jueguito con vos ahí en el celular o en la computadora o en la tablet. Bueno, mira, no vale porque es personal, pero nosotros tenemos el ejemplo de la mamá de Matilde con los hijos nuestros, ella constantemente le contaba cuentos y quizás era el mismo cuento, bueno, Matilde lo hace lo mismo ahora con nuestros nietos y vos sabés que vienen y le piden abuela, contame el de este, contame aquel y se lo cambia constantemente y es como si fuera todo un mundo. Claro, porque además la oralidad tiene esta propiedad, una adaptación, porque ha llegado hasta nuestros días cuentos que yo los puedo rastrear yo en mi trabajo de investigación hago trabajo comparado que significa que tomo una versión de un cuento en Río Primero la comparo con otras que he ido recogiendo en todo el territorio provincial y luego además con versiones que están en documentos viejos. Y uno ve que la estructura se mantiene pero la clave de la oralidad es que tiene un poder inmenso de adaptarse. Exacto. Es lo que dice Carlos. Entonces, además nos permite esto, la oralidad. Tiene un poder de adaptación que ya lo quisiera la modernidad para un montón de expresiones. Y eso es lo que le queda a esto, yo se lo digo a los padres que están escuchando el programa, ¿no? Eso es lo que hay que hacerse tiempo. Lo digo yo que tengo dos niños, uno de ocho, otro de cuatro, que nos cuesta en esta vorágine como decía Matilde, nos cuesta hacernos un tiempo pero a veces son quince minutos aunque sea el día y el chico cuando tenga doce años como nos pasó a nosotros, cuando tenga veinte, treinta, lo que se va a acordar es, mi mamá me contaba un cuento todos los días o días de por medio, es menos el tiempo que lleva narrarle a un chico un cuento que estar con la cabeza mil tratando de ver qué hacemos con ellos y con esa ansiedad que queremos hacer cosas y no queremos que nos molesten. O sea, es hasta negocio en ese sentido de tenernos quince minutos a narrarle uno o dos cuentos, el niño se queda contento, satisfecho, sigue haciendo sus cosas y además se generó ese vínculo tan necesario. Exactamente y además que te ayuda también a vivir la vida con más flexibilidad. Claro, exacto, ni hablar, y vemos que el mundo no se cayó y vimos que no pasó nada, que si fue quince minutos después la carnicería hasta capaz que en el camino hubiese durado una sorpresa, o sea, somos los primeros los adultos los que tenemos que tratar de hacer un esfuerzo muy grande en contener esta ansiedad cotidiana que nos está llevando a esta desconexión con nuestros niños porque no vale estar mucho tiempo con nuestros hijos quienes tienen la posibilidad de estar mucho tiempo sino hay que prestar atención a la calidad de ese tiempo y a veces es esto es como hacen ustedes como haces vos Matilde quince minutos le narras un cuento le narras una leyenda y bueno o te vas al campito del frente y hacemos reconocimiento de especies nativa buscamos para qué sirve para curarse este yuyo y los chicos son muy agradecidos de todo eso porque lo mejor que le podés regalar a un niño es el tiempo la atención y el tiempo la atención y el tiempo exacto y justamente bueno a esto vas porque te iba a ser justamente esta pregunta y vamos a charlar esa relación con la naturaleza que es lo que necesitamos eso que vos dices ir y bueno ver una planta un árbol un pájaro una mariposa y contar y hablar y ver qué sentimos ¿no? ustedes están trabajan sobre todo esto bueno esa relación con la naturaleza ¿cómo la ven? ¿cómo la sienten? bueno primero sumamente necesaria casi que te diría los médicos te lo dicen vamos a términos médicos ¿no? después vamos a ir a cuestiones más generales los médicos te dicen a ver nosotros como un perro como un caballo como una vaca como un árbol como somos parte de la tierra y de la naturaleza si vivimos una vida de espaldas a la naturaleza tenemos patologías de distinto orden sobre todo emocional y mental una buena parte te lo dicen los psicólogos y los psiquiatras una buena parte de los problemas emocionales que tienen las personas se resuelven conectándolos nuevamente con la naturaleza ¿bien? por eso mira nosotros que hemos trabajado tanto en hogares de día y en geriátricos los directores de los geriátricos por unanimidad nos dicen no tenés idea cómo se nota la sanidad mental de aquel abuelo que vino de la ruralidad con aquel abuelo que ha vivido toda una vida encerrado o una persona que ha vivido están quemados los que están desconectados de la naturaleza y eso incluso trae consecuencias físicas sistema inmunológico bueno yo no me voy a meter por esos caminos pero es curioso cómo la modernidad ha invisibilizado absolutamente cómo la desconexión con la naturaleza nos genera una multiplicidad de problemas está claro ¿no? sí, sí, sí la modernidad lo que necesita son personas que consuman que la modernidad necesita avanzar sobre los territorios esto lo hemos visto mucho en el norte de Córdoba así es si yo como comunidad tengo ritos creencias leyendas y medicina natural sobre unas 10 hectáreas que hay ahí supongamos y va a ser mucho va a ser muy difícil que alguien venga a desmontar todo eso va a ser muy difícil que alguien reviente un cerro para extraerle minerales si la gente todavía cree que el cerro está vivo que hay leyendas que hay cuentos que hay entonces lo que se necesita es desvincular a las personas del territorio para poder acceder al territorio y bueno hacerlo a eso nos ha llevado el desastre que estamos viviendo pero bueno volviendo a lo que vos decías Matilde nosotros vivimos para nosotros es impensado no estar en contacto ojo que el contacto con la naturaleza no es el contacto de la espectacularidad vendida por la modernidad no no a eso iba claro el otro día nos reíamos porque en la ciudad de Córdoba vendían un paquete turístico de un día nomás o dos para ir a ver el atardecer sí claro es muy loco porque te están vendiendo el atardecer y el atardecer lo podés ver desde una ventana claro entonces digo con solo subirnos al techo de nuestra casa o decirle a nuestros niños que dejen el celular un ratito podemos ver de dónde vienen las tormentas esto nos planteaba una maestra hablando de desconexión de la naturaleza nos decía Pablo Patri los chicos ya no saben de qué lado viene la tormenta cuando tiene que venir el cambio no saben que un hornero hizo un nido arriba del árbol no saben que florecieron los aromitos porque se viene la primavera no lo saben porque están todo el tiempo conectados a la pantalla y eso está trayendo problemas muy graves exacto y además ver la naturaleza desde la óptica utilitaria y no desde la óptica de lo creativo de lo emocional de la belleza claro sí 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 digamos hay mucha gente que lamentablemente se vincula a la naturaleza que está muy bien porque a veces es un primer paso no no lechuga tomemos todos sí todos 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 pero digamos hay que volver a este sentido de que todo parece novedad lo que voy a decir pero todo está vivo un río está vivo la tierra está viva está todo vivo ya lo sabemos pero no actuamos en consecuencia eso es lo que ha venido a romper la modernidad reconocer que está todo vivo está bien pero no me vengas con venir a cuidar un monte ni nada porque yo necesito acceder sobre ese perrito entonces es muy importante a nuestra por suerte mira nos vamos a quedar con algo bueno vienen nuevas generaciones yo admiro los docentes sobre todo gestores en las municipalidades personas como ustedes que dan espacio a estos temas por suerte viene una nueva generación un poco más sensibilizada en estos temas que le están abriendo un poco más este juego a nuestros niños pero bueno se ha roto mucho el vínculo con nuestros naturales la verdad Pablo que bueno creo que con esto has hecho un cierre porque ya el tiempo se nos termina en este espacio de radio de redes y esto que vos has dicho con esto nos queremos quedar es un hermoso mensaje bueno un mensaje esperanzador también porque bueno como vos dices vamos viendo que hay personas más sensibles que van viniendo con una mirada distinta y la verdad que les agradecemos muchísimo a ustedes a relatos del viento que es como ustedes se llaman ¿verdad? así es el nombre de la asociación así es bueno Pablo si en otra oportunidad la verdad lo vamos a dejar abierto nos gustaría muchísimo que nos cuenten un poco más de las investigaciones de lo que han ido recogiendo para poder seguir difundiendo y seguir haciendo este camino ayudando Carlos y a la audiencia muchas gracias yo dejo una página web porque ahí hay toneladas de material yo en un momento de la entrevista la entrevista siguió por otro curso pero todas esas recopilaciones de cuentos leyendas mitos saberes una muy buena parte está presentada en ciclos de radio documentales cartillas mucho material que pueden encontrar en nuestra página web de hecho se está usando mucho en las aulas de Córdoba es www relatosdelviento.org perfecto y doy fe de que es así porque yo lo sigo bueno qué bueno así que bueno muchísimas gracias a vos a Patricia y a todos los que están en esto y será hasta una próxima vez que nos encontremos acá a través de la radio del micrófono o también personalmente bueno muchísimas gracias que terminen bien el día y nos estamos hasta la próxima muchas gracias un abrazo grande gracias hasta luego adiós bueno y como mañana es el día mundial del árbol y vamos a escuchar un tema de la radio